La orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz le fue entregada al embajador de Japón, señor Nakamura Casuito, luego de concluir su trabajo diplomático en Nicaragua. Esta condecoración se entrega en reconocimiento a su labor en pro de las relaciones bilaterales y el aporte en otros campos de bien común entre ambas naciones. Permítanme transmitirles los fraternos saludos del compañero presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, de la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, así como el pueblo y gobierno de la República de Nicaragua. Al condecorar hoy al embajador Nakamura, considero propicio recordar que su labor en Nicaragua es continuadora de una larga tradición de amistad y cooperación respetuosa y con un alto impacto en el desarrollo de nuestro país. El embajador mostró su satisfacción tras concluir su misión diplomática y sus cercanías con el pueblo y gobierno de Nicaragua. Antes que nada, deseo expresar mi más sincero agradecimiento por este honor al excelentísimo señor presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo, al gobierno de Nicaragua. Este honor es realmente un momento de orgullo para mí, pero no es un reflejo de mis logros personales, sino que es otorgado por el pueblo nicaragüense, al pueblo japonés, como un símbolo y testimonio de agradecimiento por el apoyo y de los lazos de amistad que hemos mantenido durante esta larga relación que empezó hace 89 años. Traigo a la memoria el Plan Nacional de Transporte, construido por nuestros técnicos y especialistas nicaragüenses junto a hermanos técnicos y especialistas japoneses que nos ha permitido en los últimos 16 años transformar de manera irreconocible la red vial del país hasta convertirnos en el país de la región con mayor y mejor red vial. El embajador Casuito inició su trabajo diplomático desde el año 2022 y promovió iniciativas de colaboración en el ámbito de salud, asistencia técnica, cultura y otros importantes sectores. Dariela Falcón, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.